¿Falto impuestos personales o de corporación? Hay una oficina cerca que te ayude en español y es ATAX, 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 ATAX La primera franquicia latina en preparación de impuestos en los Estados Unidos, ATAX Llama ahora al 1-866-WWW-ATAX Pero niño, dime su número No, mejor dímelo tú cantando muñeco Ok 1-866-999-28-29 No hay problema, lo arreglamos, servicio garantizado Y usted recibe su chavo, sé menos que canta un gallo ATAX, 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 ATAX ATAX, pone tus taxes al día ¡Hawaya! Pa' tus impuestos personales o de corporación Hay una oficina cerca y es en español Sin problemas lo arreglamos, servicio garantizado Y usted recibe sus chavos, en menos que canta un gallo ATAX, ATAX Hay una oficina cerca de ti ATAX, ATAX Recibirás lo que mereces, justo soltos pagareces ATAX, ATAX La primera franquicia latina en preparación de impuestos en los Estados Unidos ATAX Llama ahora al 1-866-WWW-ATAX Pero niño, dime su número No, mejor dímelo tú cantando muñeco Ok 1-866-999-2829 ATAX, ATAX ATAX, pone tus taxes al día ATAX Pa' tus impuestos personales ATAX O para tu corporación ATAX Hay una oficina cerca Te resuelven enseguida En inglés o en español ATAX Resuelven tus taxes ATAX Tu dinero te llega ATAX Rápido y seguro ATAX ATAX De impuestos en los Estados Unidos Llama ahora al 1-866-WWW-ATAX Pero niño, dime su número No, mejor dímelo tú cantando muñeco Ok 1-866-999-2829 ATAX Tu dinero